Este puerto nuevo para el ciclismo profesional fue conocido el año pasado durante el tour, y bueno, ¿qué voy a decir? Yo lo conocía de una marcha cicloturista, que me pareció durísimo, así que bueno, está situado entre esa ascensión o col de Lobisky que hemos hecho hoy, bajada por su Lord, e inmediatamente este puerto de Spandelles. No es un gran col en sí, son un poquito más de 10 kilómetros, una pendiente media por encima del 8%, pero bueno, como digo, entre el asfalto, el que vienes de una larga bajada, que pierdes tono muscular y que no tienes prácticamente ni medio kilómetro llano, después de la bajada del sulor, hace que sea muy muy duro al principio, hasta que uno coge su ritmo. Y digo, no es un gran coloso, porque claro, hoy, entre el Lobisky y el Tourmalet, parece que es un puerto menor, pero hay que darle mucha importancia, porque esto agarra y mucho. Para mí, hoy es la etapa clave de esta Vuelta a España, luego habrá que ver qué pasa, pero con estos puertos, Lobisky por encima 16 kilómetros, Tourmalet de los 18, este puerto de Spandelles, bueno, el tío del mazo, mi amigo, va a sacudir bien y sobre todo es el día clave donde quien tiene piernas para ganar este Tour de Francia, lo tiene que hacer. Bueno, es el típico puerto, como digo yo, de campos magnéticos. Buena pendiente, pero sobre todo, insisto, este asfalto rugoso es la leche. Qué bien, un descansito. Ay, pobre. Ve, ve. A ver, cabrito. Viviendo peligrosamente, que es lo mío. Qué dolor de piernas del kilómetro y medio este que hemos hecho. Bueno, bueno, qué chulo. Oye, de varias razas, los tiene mezclados. Bueno, esto es lo bueno que tiene la naturaleza estos puertos. Qué chulada de imagen. Este puerto no se le ve salida, eh. Esto tiene mala pinta. Bueno, seis kilómetros. Llevo a cuatro y medio ya. Mira, sigo diciendo lo mismo. Este puerto tiene campos magnéticos. Parece más pendiente de lo que marca. Ahora hay que ver qué día hace. Que como ve por hacer calor... Madre mía. Pues no sé qué decir. Ya sabéis que esto es largo, pero duro. Se me hace pelota. Yo creo que sobre todo por el asfalto. Mis campos magnéticos están que... Disfrutando hoy. Esto se va a hacer mucha, mucha pelota. Va a hacer mucho daño. Y bueno, no sé el día que... Tendrán los ciclistas ahí en la etapa esa. Pero bueno, este puerto desde aquí arriba se ve todo. Está precioso. Bueno, bueno. Esto más duro de lo que parece. Se va a hacer pelota este puerto. Estamos en los altos Pirineos. Este puerto no es que sea muy alto, de altitud. Pero bueno, me gusta, ¿eh? Por el encadenado, la dureza. Y que bueno, va a dejar las piernas ideales para vivir un gran turmalet entre los gallitos de esta vuelta. Bueno, el paisaje bonito, ¿eh? Bonito, bonito. Bueno, menos mal que el último kilómetro suaviza un poco. Que te ayuda a que la circulación vuelva a las piernas. ¡Venga, animad! ¡Venga, venga, venga, venga! Es dejar Luz-Saint-Saubert y comienza el puerto del Tourmalet. Desde el pueblo son 19 kilómetros un poquito. Que como os podéis imaginar son muchos kilómetros. Porque son siempre de cuesta arriba. Para mí hay dos partes, ¿no? Todos los primeros 9 kilómetros, 10, hasta el pueblo de Varese. Que bueno, es más o menos llevadero. Pero a partir de ahí te enfrentas ya con un kilómetro durísimo al 10%. Y luego otra parte que prácticamente sin descanso hasta la cima. Toda una vida subiendo. Bueno, en el momento un 7-8% muy constante. El piso sensacional. Arriba estará un poquito roto seguramente. La modernidad también ha llegado a este puerto. Que está muy bien asfaltado, carretera ancha. Así prácticamente hasta la cima. Siempre recuerdo en 1991 en el Tour, lógicamente, esta zona de curvas. Que se hizo realidad tras armar las sensaciones que tenía durante el Tour. Y especialmente en este día. Habíamos subido un whisky. Pero recuerdo esa zona de túneles previo a L'Houssaint-Saubert. Que ya las piernas me explotaban, aguanté. Y aquí, a falta todavía de 15 kilómetros para coronar. Mi cuerpo dijo basta y me vine abajo. Bueno, abajo. Las piernas no respondieron. Yo seguí remando y remando. Pero bueno. Ya era un poquito supervivencia para acabar la etapa. Más de un aficionado se acordará ahí. Miguel Indurain. Bajando el Tourmalet. Hacia San Marí de Campán. Se va con Quiapucci. Y bueno, la historia para Miguel fue muy diferente en este Tourmalet. A él le lanzó el amarillo. Y a mí hacería esa transición. Porque las piernas ya no respondían. Pero bueno, es un puerto que da mucho respeto por la dureza y sobre todo por su longitud. Y además todo añadido a que se corona a más de 2.000 metros. 2.100 y pico. O sea que el mal de altura también puede llegar a más de uno. Yo creo que me quedé en estas curvas. O sea, aguanté un poquito más. Pero bueno. Iba tan madurito que un ritmo un poquito más fuerte ya iba a significar decir adiós a ese Tour del 91. Bueno, todavía quedan 12. Yo creo que quedaba menos para coronar. Y recuerdo que ahora hasta ahí, de este pueblo, viene un kilómetro sin descanso por encima del 10%. Aquí ya normalmente, después de este pueblo, ya empiezan a quemar algunas naves, digo los equipos. Empiezan a poner sus lugartenientes, un ritmo vivo, para tratar de romper un poquito más la carrera. Y ya se convierte en una supervivencia. ¡Esa cerveza! ¡Esa cerveza! En cuanto a pendiente, este es el punto donde a mí me parece que es lo más duro de este puerto de Tourmalet. Un 10% un kilómetro muy constante. Y vamos, y en una recta que se hace interminable. Ah, no, me quedaba uno todavía. ¡Qué ilusión! Me ha entrado una sensación de debilidad, digo, ostras. ¡Qué mal voy! ¡Ay! El Tour de Francia está ya como yo. Un poco desgastadito. Pasado ese kilómetro infernal, llegamos ya a lo que es el valle. Y se ve toda la subida del Tourmalet. Hasta su cima. Claro, aquí llevo ya más de 10 kilómetros subiendo y ves lo que te queda y dices tú, Dios mío, ¿qué va a ser de mí hoy? ¡Ay, Dios mío, lo que queda todavía! No sé si me voy a mojar. Me quedan todavía 9 kilómetros. Estoy arriesgando mucho, ¿eh? Esperemos que no tener que vivir la épica del ciclismo con mal tiempo. A ver, 9 arriba queda todavía. La verdad es que este descansito, después de esa recta interminable, se agradece. Esta vertiente es la vertiente sur y como haga calor aquí se forma una olla que, bueno, que puede ser terrible para los ciclistas. Y estamos a primeros de septiembre, así que es fácil que el calor esté ahí presente. Están empezando a caer gotas. Señores. Están empezando a caer gotas. ¿Dónde está tu front wheel? 4 kilómetros subiendo. ¿Qué ha sucedido? Todo está bien. Sí. Estoy explicando con mi amigo. Oh. Y luego, en el descenso, ¿qué haces? Vamos a Cerver. Cerver. Sí, el Mediterráneo. Sí, pero para... Tengo un desastre aquí. Ah. Ok. Buena suerte. Sí, gracias. Perico, no te quejes. Una rueda, la rueda así, sin desarrollos, subiendo el turmalet. Todo un reto. Mamma mía. Tú con una bicicleta, vamos, maravillosa. Y otros con eso. Aquí ya a esta altura queda nada, escasamente 5 kilómetros. Aquí ya sí que creo que es el momento de que alguno lo pruebe, de los hombres de la general. Luego, simplemente que haya fuerzas, como siempre. Y también me voy a mojar, mejor dicho, me estoy mojando. Bueno, recordar que esta etapa estaba pendiente de la Vuelta a España del 2020, cuando explotó todo el tema del COVID. Así que bueno, han pasado tres años, pero a mí como aficionado al ciclismo, me parece un acierto volver a esta cima mítica del ciclismo. A partir de aquí es donde vienen mis amigos, el tío del mazo, a repartir. Son cuatro kilómetros hasta la cima. El esfuerzo del día y de esta ascensión empieza a pasar factura. En el ciclismo moderno hablarían de un esfuerzo. Los primeros en torno a 55, un poquito menos. Pero claro, es casi una hora y menudo ahora. Así que terrible, como siempre. Aquí viene el momento de la verdad para todos. Aquí vamos a descubrir quién tiene piernas para ganar esta Vuelta a España y quién la puede perder hoy. Eso, sin pensar que mañana tiene una etapa de aupa. Qué suerte tengo. Todavía me quedan tres y el panorama se está poniendo muy feo. ¡Gracias! 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 Un botones por la boca hacia el cielo aquí. Aquí ya estamos en la parte final, aquí vuelve a ser duro otra vez. Aquí ya nos vamos a ir al 8, 9 y al 10 por ciento. No hay dolor, concéntrate Pedro, no está lloviendo, estás bajo la ducha que estás deseando ahora mismo. El agua no es fría, el agua es caliente. Convéncete que el agua está caliente. Bueno, ya sé que un kilómetro, ya pechugo. Calor no estoy pasando, la verdad. Y este kilómetro, además, se las trae. Los últimos 500 metros, ahí ya sí que uno se muere. Cree que está arriba y es cuando explotas del todo. 200 metros, venga, aquí, en el cielo de esta Vuelta a España. En el col del Tourmalet, ya estamos. Madre mía, este Tourmalet es terrible, la verdad que es una etapa corta pero de una intensidad increíble. Yo creo que hoy sabremos quién va a ganar esta Vuelta a España. No sé si serán dos, tres nombres, no creo que muchos más, pero sí que va a quedar muy clara la clasificación general. Música 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 Música